Música Todos, porque en este recrearte, en el del año pasado, leímos por primera vez cabida a seres que todos amamos con el corazón. Porque aquí estamos todos convencidos que los animalitos son parte de nuestras vidas, que son parte de nuestra familia y por eso en Mosquera le apostamos 100% al bienestar animal. A tener mascotas felices y sobre todo tener siempre espacios que nos permitan convivir de la mejor manera con todos ellos. Agradecerle a la Secretaría de Deporte y por supuesto, a pesar de la lluvia, que no importa, porque tenemos que disfrutar de las cosas de la vida, que esta carrera sea absolutamente maravillosa. Recuerden que no hay ganadores ni perdedores, simplemente salimos a competir. Música 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 Música